Sir Banok en mundo de Astar. Han pasado tres meses lo que le pasó a Temi Banok. Ayer descubrimos, Banok y Al están enamorados, yo lo que siento con Juno. ¿Pero qué está haciendo? ¿Un estudiante atacaría a Banok antes que sucediera el negocio atrapado estudiante? ¿Por qué trataste de atacar a Banok? Lo siento. Suéltame. ¿Cuándo fue que Banok contrató un guardaespaldas? Simplemente soy su amigo, dime por qué trataste de atacarlo de atacarlo. Entonces no tengo nada que decirte si solo su amigo, ay, huele. Ay, ay, ya entendí, te lo diré. ¿Acaso no sabes lo que Banok planea hacerle a los carnívoros? Todos lo saben. Parece que no hay duda de que él se la ve Astar. Si eso pasa, los carnívoros perderemos nuestra posición. Simplemente quise adelantarme a los hechos. Vamos, eres un lobo, debes entenderme. Ay, ay. Me rindo. Me rindo. Mientras el reparación es festiva para mañana noches. Al. Hola Banok, qué bueno tengo que decirte. Si Al, pero hay que ir a otro lugar para charlando. Si Banok. Al y Banok fueron caminando llegar a un parque. Al hay que terminar nuestras relaciones debemos separarnos. ¿Por qué me dices eso? Mereces a alguien mejor, alguien normal y no un híbrido defectuoso. Al abrazando Banok. No eres híbrido defectuoso, eres un conejo maravilloso. Tú llegaste mi vida, todo cambió. Aquí están todos tus amigos. Luego sí, Juno, y ya. Yo estaré tu lado, porque te amo. Yo también te amo, no puedo vivir sin ti, Al. Banok besaría a Al. Gracias, que tenías que decirme, Al. Bueno la noche me pareció. De repente. Criminal Shishiguni atrapado a Al. Suerte en Al. Santagonista noqueó a Banok por espalda. Banok no. Gracias por guiar hacia Banok, llevarlos a los dos. Vámonos de aquí. Santagonista Shishiguni se marcharía dejando caer Zapato de Al.